¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Mass Effect Andromeda, vamos a continuar. Y bueno, estamos con la misión de Pibi, la de las ruinas relictas. Son tres. En teoría vamos a por la última. Las cuestas empinadas y estas cargas raras me dejan, claro está. Vale, en teoría era por aquí y cerquita. Así que vamos al sitio, nos lo quitamos de encima y posiblemente iremos ya al siguiente planeta. Que en teoría ya es el último de estos de viabilidad grandes y demás. Por lo que lo he dicho, tiene pinta de que, yo que sé, igual en diez vídeos me ha acabado el juego. No lo sé. No lo sé por qué, no sé cómo, no sé cuánto me queda. ¿The what? Es nuestra competición. Vale, otra vez. Igual estoy un poco muy lejos. Puede ser. No te niego que igual estoy un poco muy lejos. ¿Cómo me han disparado a través de...? Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Vale, uff. La torre me acaba de salvar, como el que no quiere la cosa, eh. Vale, vale, gracias. tener tan poca munición ahora de rifle francotirador por gente que no doy la mitad de las balas y que tampoco tengo tantas matado el cadáver, bueno, el cuerpo congelado son un montón ¿qué eran esos dos? joder lo que me han liado aquí en un momento no sé muy bien ¿qué tengo que hacer? estaba marcado aquí hace un momento pero ahora ya no aquí ahora se compite en puerto cadávera para tener la pesa de ustedes el forajido croc, ¿no? vale pues ahora, aquí ya no hay que hacer nada más lo bueno es eso, que ya no ya no nos queda tanto por hacer del juego hemos hecho casi todas las secundarias que nos han aparecido en el Nexus casi todas las que nos han aparecido en Aya todas las que nos han aparecido en los cuatro planetas que llevamos así que ya lo único que nos queda es esto el planeta este el último que nos queda y las misiones contra los Kets, supongo vale, ¿dónde está el contacto, Kroger? bueno esta aquí arriba voy a hacer esto, pero no hay nada muy bien joder, malditas puertas que tardan 12 horas en abrirse tío, qué asco oh uh oh ¡No jodas! ¡Oh, Dios! ¡Hija de puta! ¡La otra Sari! ¡Oh, y no necesitas esperar por mi amigo Krogan, Kranit! ¡Él y sus outlawes fueron... ¡Saluditos! ¡No sé que sí! Vale, o sea que no... Que habrá que esperar, ¿no? Lo típico de espera, equis tiempo, hasta poder... Sí. Espera que... A lo mejor no sale directamente un mensaje de Peeb y quiere hablar contigo, o alguna mierda así. Bueno, de momento ya aquí está todo hecho. Podemos irnos a la Tempes. Y ya digo, no sé que nos salte alguna secundaria de estos de compañeros, nos vamos al siguiente planeta ya. Pero antes, escanear... Escanear, escanear, escanear... Escanear... Como locos. Me habéis dicho que el último planeta este es como medio desértico, como Eos. Pero que es más chiquitito, lo cual está bien. Tampoco me importaría que fuera como Eos. Tampoco era... Tampoco es que fuera muy grande. No me dice, ¿no? ¿Quién me ha dicho eso? Subi. A ver, no hay ningún mensaje nuevo. A ver qué quiere esta. Es espléndido. No es tan alienígena. No es tan alienígena. Oh, Dios. Yo siento lo mismo, venga. Por... Por tirar los trastos. Sí, sí, sí. Yo soy creyente también. Yo, yo, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Me gusta tener un equipo variado. ¿Sabes eso? Son conversaciones que van... Entonces tenemos que venir más veces a la nave. Vale, pues vamos a explorar un sistema nuevo. Otro sistema de estos mierdecillas. A ver, me queda este y este. Solo dos, solo dos ya. Gracias Jesucristo. Vamos a explorar este, luego iremos aquí. El Aden. Y cuando terminemos las cosas en el Aden, exploramos este y nos vamos aquí. A la casa del Arconte. En el proceso supongo que o Vetra nos dirá algo. Luego la misión de Korra también supongo que se desbloqueará tarde o temprano. Dios, qué mierda de frases sueltan a veces. Me olvida lo pequeños que somos. Y eso te dice, pues una hormiga es más pequeña. Pero las hormigas no saben la magnitud del mundo en el que viven, como nosotros. Tampoco sabemos la magnitud del universo en el que vivimos. Bueno, no es ni del universo, ni del planeta siquiera. Mucha gente no ha salido de su pueblo a la mitad de las veces o ni siquiera de su país. Que tampoco es algo malo, ¿vale? Pero me refiero a que, por ejemplo, alguien que viva una via de comunicación de la nave Angara. Hasta la punta de la evasión de la nave Angara. De gente que vive en países súper pequeñitos, que no saben la magnitud de lo grande que es el puto mundo. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo-ciudad, porque por los habitantes no es ni pueblo ni ciudad, ¿vale? Pero es un pueblo-ciudad, y esto, entre comillas, es grande, pero es un pueblo de mierda realmente. Pero realmente es un pueblo de mierda. Y España, en general, podemos pensar que es grande, pero tampoco es súper grande. Comparado con otras naciones del mundo. Y la Tierra, comparada con otros planetas, es una puta mierda. O sea, ¿sabéis? Todo se ha descalado. O sea, una hormiga... Una hormiga es súper feliz diciendo, bueno, ya lo que tengo que hacer es mover esta piedra de aquí a aquí. Y punto. Y ya tengo el trabajo hecho. Ni duermo ni mierda. Yo muevo piedras de aquí a aquí. Porque mi reina... Porque mi reina me lo escena y luego por la colmena ya está. Y la hormiga se lo da. Yo me tengo que cargar a todo que se acerque. Punto. Punto. Y la reina, yo tengo que parir bichos uno detrás de otro. Y no me molesten nada más. Y cada uno cumple su función. Y bueno, son felices hasta que llega un niño con un palo y los mata a todos. ¿Qué? O les estira agua. Les estira agua por el agujerito de la colmena. ¿Colmena de Sormiles? ¿Sí, no? Sí, yo diría que sí. Vale, no falta este planetita de aquí. Un ronadín que suena medicamento para la congestión nasal. No puedo respirar. Tómate un ronadín. Y te encontrarás mejor, muchacho. Es verdad. Gracias, ronadín. Por Dios. Vale, esto al 100%. Ya digo que no hemos encontrado una mierda. Está muy mal hecho esto, de verdad. No sé, supongo que querían decir. Vamos a hacer como en el 1. Y va a quedar súper bien. Vamos a coronar, chicos. Y luego, puta mierda. No me olvido de enterrar. ¡Un río! ¡De verdad! Joder, es que... No sé, es mi primer día. Pirates en la zona. Era mi primerito día. ¿No jodas que la loca esta que estábamos buscando? Está en este planeta. Contagio. Hostia. ¿Y cómo acaban aquí, tío? No tiene... No tiene puto sentido. ¿Cómo ha acabado una tía enferma buscando un planeta? O sea, se pilló en la lanzadera y se va a 16 sistemas más lejos de donde estamos nosotros. No tiene sentido. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿A minerales? Deposito de grafito. 139. Bueno. a ver qué es esta mamalia o un río, no dime que no dime que no por favor he contado algo una fisura este es el segundo proyecto del río ahora me traes un agujero en la tierra pero a ti que te pasa chico estoy mejorando jefe duerme tiempo en el décimo tercer planeta ya será algo guay se lo prometo pero estoy mejorando no será que la textura del río la has vaciado y has puesto esto no, 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 no de verdad que no hostia que me ha pillado de verdad que no de verdad que no jefe depósito de cobre estáis pensando alguna broma de gitanos no seáis mala gente por favor no es bueno pensar esas cosas por favor vale puede que el planeta de los crogan sea este y no el otro y yo me esté liando no es posible no me extrañaría nada no me extrañaría nada vale nada en este pues ahora le vayamos al último planeta el aden un mundo un nuevo mundo no un mundo nuevo ahora es una incursión desidiada lo del arca turiana que también nos puede venir muy bien bueno vamos a traer en vez de a vetra a drac por si acaso resulta que sí que este es el mundo de los de los sí crogan jorga destrux que se está haciendo una mochila de escopetas la mochila es una escopeta grande que dispara a otras escopetas es típica típica excursión crogan la típica escopeta llena de escopetas el paraíso oh shit que es el paraíso para un crogan no lo sé no quiero saberlo va a ser un cementerio de algo que cojones no jodas una nave reliquícita ¿qué dices? ¿qué dices? pues muy loco esto ah pero tiene sus arbolicos y sus mierdas la nave es la de menos tiene sus arbolicos y sus mierdas ay arbolico y nos lo cargamos con la nave pues otro puto desierto no se lo pensaron mucho ¿qué tipo de planetas repetimos? que nos hemos quedado sin el desierto o sea gente que han expulsado de Kadara tiene que ser ya como como la super buena gente peligro por calor que me estás contando y mira y si me pongo la sombra hostia que grande peligro por calor lo que me faltaba hostia peligro por calor pero la sombra estamos bien vamos a activar esto primero activando la asociación de la zona automática me hace gracia esto peligro por calor bueno pues empezamos a pillar secundarias como un puto loco ¿Qué es eso? ¡Buenos! ¡Buenos! Ah, es este el... ¡No lo sé! Tío, me das un poco de miedo. Localiza un cosa llamada Jorga Destrux. Vale, por aquí. Y la escalera dijo, no, no, por aquí no vas a subir. Pichón, hostia. No, me da buena confianza cinco Krogan. Valoramos a dos Krogan, ya lo ves. Losing the Krogan was a big deal to a lot of us in the initiative. Some of my best friends are Krogan. Mejor a mí me parece que me son Krogan. Morda. No. 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 ¿Dónde vas? A ver... Kent Halsey... ¿Cidad del Nexus? ¿De f***? Oh dios, ya empezamos. ¿Y qué haces aquí? Ah, vale. Es una joyita. Una joyita. No me importa. Estoy aquí para encontrarla. Sé que no puede volver al Nexus. Pero podemos comenzar a Kedara, juntos. Eres un buen hermano, Kent. No me agradezco todavía. El problema es... He underestimado esta planeta. No tengo vehículo o modo para sobrevivir la caloría. Ya no te voy a llevar. Ya la encuentro, no te preocupes. No te preocupes. Puedo traer a Isabel por ti. Espero que lo digas. Creo que el salvaje de Kedara tiene información sobre ella. No me jodas. O sea, chatarrada de Kedara. Habla con Belonia. Pero no es aquí eso, ¿verdad? Sí, sí, es aquí. Uf, menos mal. Menos mal porque si no me... Me dan siete dolores. A ver, tengo que... Uy, ¿qué es esto? Florita. Tengo que investigar a carroñero. Ah, mira, ¿este es uno? Vale, muy bien. ¿Pero por qué estoy escaneando a carroñero? Vale, muy bien. ¿Pero por qué estoy escaneando a carroñero? No lo sé. Llegué. Llego salvaje a Kedara. La palabra viaja rápido ahí. Debería escuchar lo que el colectivo está diciendo sobre ti. Creo que lo recuerdas. ¿Por qué no tomo cedas? Así que, cuando una pelea se rompe, ¿Eres una pelea siempre ganó? ¿O eres la primera en morir? Eh... Isabel Halley. ¿Tengo información sobre una persona llamada Isabel Halley? ¿Tengo que hacer un database personal? ¡Vale! Eres la única que no me quiere matar. ¡Joder! Bien, bien. Nunca conocí a ella, pero... he oído hablar de algunos escávangos. ¿Y no lo has podido decir antes? Vale. Es una mala zona. ¿Lo conoces? ¡Joder! ¿Tienes que trabajé con un hombre llamado Reyes? ¿Reyes? Es uno de mis compradores, en realidad. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Bueno... ¡Y tanto que sí! ¡Joder! No me acuerdo que no me encontré la idea detrás de esa. ¡Hostia! ¡Esto es fácil! ¡Esto es siempre! ¡Esto es siempre! Vale, pues creo que aquí ya hemos hecho... Todas... ¿No? A ver, un momento... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Vale, hay suministros médicos... Esto no es nada. Nueva Tuchanka. ¡Hostia! Tuchankara... Sí, era el planeta... De los Krogan, ¿verdad? Vale, buscar activadores... Está en la cueva... Deberíamos hacer esta misión... Ah... Caguen... Ahora aquí tenemos... No puedo marcarla... Es que en la carrera se parece arenas paradisíacas. Vale. Vamos a hacer esto... Bueno, a terminar de hacer esto... Ahí arriba hay... Uno... Cómo llego ahí arriba... Bueno... Es una forma... Es una forma... ¡Hostia, soy yo! ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Qué? Tengo mis Krogan aquí... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? Es mi gemelo malvado, carroñero... Es mi gemelo malvado, carroñero... Oh, por Dios... Por Dios... Sí... Voy a llegar un momento en el que voy a escanear a todo el mundo... Vale... Bueno, venga... Esta misión hecha parece ser... Vamos a... Bueno... Viaje rápido... Vamos a hacer 16 segundos... Y vamos a activar la... La misión de los reactores... Para hacerlo lo primero... Porque no me quiero asar... En este planeta... A ver... Pillamos el nómal... Y vamos a aprovechar para pillar... Eh... Cuantos puntos de estos podamos... Así que vamos a poner este aquí... Porque es línea recta, en esencia... Guau, pues... Espero que al activar lo del reactor... Se vaya... Se vaya... Se vaya del calor... Porque si no... No sé cómo voy a pelear... Contra... Lo diré hoy... Contra... El arquitecto... ¿Qué va con el sumidero? Hostia, esto está lleno de agujeros... Loquillo... Bueno, aquí se están partiendo las caras... Valle de Gehenna... No sé si voy por buen camino... Con las tonterías... A ver, veamos... Vale, aquí hay una secundaria... Bueno, no... No tenemos prisa, ¿vale? Es un planeta grande... Así que... Bueno... Lo primero es lo primero... Vamos a... A pillar puntos de viaje rápido... Puntos de viaje rápido... Puntos de viaje rápido... Eh... Puntos de viaje rápido... Eh... Hacer la... La misión de los reactores... Que es lo... Yo creo que es lo principal que deberíamos hacer... Por el tema de que baje... Baje la radiación... O lo que sea... Y además con esto vais a ir subiendo la viabilidad... Así que es genial... A ver esto aquí... Vamos a marcar esta ahora... Me habéis dicho... Es un planeta más pequeño que EOS... ¡Una polla! Yo diría que es más grande... Yo diría que es más grande... Porque EOS... Será todo lo grande que tú quieras... Pero la mitad harán montañas... Aquí puedes ir por todos lados... O sea... Igual EOS es más grande... Eh... En dimensión... Pero como... Planeta... Eh... Por el que te puedes mover... Este es más grande que EOS... Pero vamos... De... Sí... Pero vamos... Ya o es... Si EOS eran cuatro dunas de mierda... Literal... Cuatro dunas de mierda... Vale... Aquí tenemos otra de estas... Para colocar... Tío... Pues... Podría venir a esta... O a esta... Vamos a ir primero a esta... Luego venimos a esta y volvemos... Si... Busca... Ah mira... Y lo dice... A ver... Está aquí al lado también... Es que ya digo... Lo de... Uff... No sé cómo voy a pasar por ahí... Lo de... La viabilidad del planeta... Nos conviene hacerlo siempre lo primero... Yo no sé si es por aquí... O sea... Algo me dice que igual no... No sé... Algo me dice que igual por aquí no es... Aunque hay un caminito como de que por aquí puedes subir... Tranquilamente... Me mola mucho ese detalle de que en la sombra no... No te quemas... Vamos a ver que lo estás liando, Arpi... Tío... Porque ahora de repente... No lo sé... Estaba subiendo todo el rato y de repente ha dicho... Ya no subo más... Me rindo... Ahora vamos a esperar... Tío... Que parece que cuando no puede más... Eh... No puede más y punto... Vamos... Sube, coño... Nada, que no sube... Y además por ahí ya aunque pueda subir... Vamos a ver... Un momento... Está súper lejos... O sea... Por aquí no voy a... Había que rodear... Había que rodear por aquí... Vean Arpi... Vean Arpi... Vean Arpi... Vean Arpi... Que puede salir mal... Uff... No sé si ir con... Joder... Nada... Ay Dios mío... ¿Dónde te has metido Arpi? Ya empezamos con mis... Escaladas... Locas... Pero ni escaladas locas... Ni mierdas... Por aquí no puedes ir por ningún lado... Tiene que haber forma... Pero es que me estoy muriendo ya... Es que me estoy muriendo ya... O sea... Por aquí no... Olvídate... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno y ya está a punto... No te rayes... No te rayes... Porque voy a acabar muriendo... Así que no... Joder... La madre que me parió... A ver... Es... Por ahí... Un poquito a la derecha... O vale... Madre mía... Qué cabezón de mierda eres Arpi... Me cago en tu sangre... Me cago en tu sangre... Que no... Que yo por ahí subo... Que yo por ahí subo... Que no me rayes... No me toquen los cojones... Que yo por ahí subo... Vale... Esa es la nave... Relicta... Verdad... Hostia... Puta... Qué bichardo... Los niveles de temperatura... Estamos subiendo... A ver... Que yo subo por ahí... Que no me toquen los cojones... Pero que no puede ser Arpi... Que es... Que es físicamente imposible... Que no hombre... Ya verás como yo... Solo le va... A ver si lo subo yo ahí... Por mi huevo que lo subo... Como va subiendo ahí... Todo lentito por la duna... Que realmente este planeta... Es más desértico... Que... Que EOS... Aquí hay un desierto... De verdad... Para empezar... Que está obsesionada... Morda... Ojo... Vale... Aquí está la mierda esta... Vale... Ahora marcamos... Esto de aquí... Tampoco a tomar por culo... Tampoco a tomar por culo... Llevamos un 12%... No sé si para... Para fundar una colonia aquí... Si es que se puede... Que eso ya va a empezar... No lo sé... Pero sí... Se tiene que poder... No sé si... Si tenemos viabilidad... Se tiene que poder... No sé si... Podemos montarla... Una vez tengamos... La viabilidad... Necesaria... O sea... Yo que sé... 40... 50... 60%... Lo que sea... No sé si podemos montarla... En cuanto tengamos eso... O... Si tienes que avanzar en la historia... Para... Para poder montarla... La colonia... No sé... Ya veremos... De momento vamos a avanzar... Por aquí... Esto es toda línea recta... Chachi... Transitable... Así que no hay... No hay drama... Creo que la montella... Subió por mis cojones... Parecía que había un camino... Tío... No me... No me rayéis... No me rayéis... Jo... Parecía que había un camino... Vale... La cueva que buscamos... No sé por dónde es... Pero tiene pinta de que es ahí... O ahí... No lo sé... Vamos a hacer primero... La de la cueva... Porque tiene pinta de... Sí... Porque... En esencia... Vamos a tener que hacer ambas cosas... Así que la de la cueva... Que creo que está mucho más cerca... Desatarra de cebo... Para carroñeros... Vale... Ahí está el... Esto... Ahí están los tiros... En mi cara... Concesión... Dio en todos... Con... Dispararme... Joder... Que en este juego... Nadie... Nadie se lo piensa... En medio segundo... Una polla... Te ven... Y al momento... Ya que están crujiendo a tiros... Vale... Ahora la misión esta... Es aquí... Vamos a hacerla primero... Y después... Vamos a... Bueno no... Vamos a hacernos esto primero... Porque realmente está más cerca del... Punto este... Dios... Que sean sudoku normales... Por favor... Por favor... Por favor... No tienen que ser ni de cuatro casillas cada uno... Ni gratis... Que sean normales... No pido más... No pido más... De verdad que no pido más... De verdad que no pido más... Vale... Ahí arriba tenemos uno Ahí arriba tenemos otro Y aquí otro más ¿No? No, está arriba de este Vale, pues nada Empezamos subiendo por este de aquí Si es que se puede, que no lo sé No tiene pinta de poderse Vale, se va a subir por aquí Y de ahí, ahí, y de ahí, vale Vale, ¿y cómo llegó a ese? Pues no tengo ni idea Bueno, sí, sí que tengo, pero no va a ser fácil No va a ser fácil No va a ser fácil Bueno, veamos Sudoku mortal, Sudoku fácil Oh, gracias Sudoku gratis Ni mortal ni fácil Sudoku gratis Oh, sí Lo mejor del juego Para mí es lo mejor del juego esto Sudoku gratis Yo ya lo gozo Como una perra, además No va a ser fácil No va a ser fácil Sudoku gratis Lo gozo I detect multiple hostile lifeforms Isabel could be in trouble Let's move Target down Get ready to fight Pues no está nada mal este rifle de francotirador Con la tontería Es que está matando a mis chicos ¿Cómo? Oh, dios Es una líder mafiosa Ay, dios, eso digo yo Hay algo ahí arriba Pero está muy arriba, no creo que me haga daño a mí El que está matando a mis chicos Ah, no, no sé No sé Bueno, bueno Tú eres de la Nektos Deberíamos haber conocido No me lo vende No me lo vende No me lo vende Si eres Isabel Tu hermano me envió Kent? ¿Por qué? Él quiere que te vuelva con él A Kadara Bueno, tú puedes decirle Quiero que no voy a ningún sitio En el Nektos Estaba una asistencia En Kadara Río Ahora Ahora Haco weapons Con el líder de la bandera Elodin. Tengo perks, protección, y nadie me dareía tocar. Finalmente tengo el respeto que me merece. Y la mejor parte es, no tengo que hablar con Asking Nexus dogs. Excepto ahora. No te vengas arriba. Tienes que irte. No te voy a dejar que me venga más almas. No pases tu único golpe para salir de este planeta. Si me gusta o no, esto es mi casa ahora. No tengo razón por ir. Tienes que irte. Tienes que irte bien ahora. Pero estos escávengers te van a volver a ir a la vez. Justo como se le van a volver a la Nexus. Sí, lo entiendo. Honorable entre los tíos. Bien. No puedo seguir conmigo. Voy a seguir conmigo. Y punto. Y punto. La mierda de misión. No entiendo estas cosas. Los convences a todos en segundos. Bueno, vale. Me vuelvo. Jo. ¿Ya estás contento? ¿Ya estás contento? Madre mía. Siempre igual. Aquí mangoneando. Vale. Me vuelvo. Hostia. Soy una líder mafiosa. No le debo nada a la gente del Nexus. Que te vuelvas. Vale. Madre mía. Madre mía. Y a todo esto el vehículo no lo he mejorado ni una puta vez. Y se puede mejorar y tal, pero... Me da igual. No le puedes poner armas. No le quiero poner nada más. No le quiero poner nada más. Un momento. Por aquí hay un caminito normal. Bueno, normal. Lleno de locos pegándose tiros entre ellos, pero... A mi ni me va ni me viene. Yo paso alrededor del... ¡Buena suerte, chicos! Y me voy. No voy a hacer nada más. Ni me voy a bajar y a ver más tiros. Ni nada. Buena suerte en vuestras mierdas, chicos. Esto es... Vale. Ya veo la baliza ahí a tomar por culísimo. Pero la veo. Hay un montón de mierdas realistas por aquí. Vale. Vale. Esto he hecho. A ver. Un momento. No. Ahí. Esta secundaria la podemos activar luego. Más adelante sin problemas. Lo siguiente será... Pam, pam, pam. ¿Qué es esto? Su ministra médica se ha encontrado. No me dispareis. 18% ya. Con esto y lo de los monolitos estos... Yo creo que ya tendremos la suficiente viabilidad para fundar una colonia. Oh, shit. Ah, que estos son buena gente. Coño, que hay buena gente a los que puedo ayudar. No lo sabía. Estos están peleando entre ellos. No, no, no. O sea... En realidad puedes ayudar a gente y todo. Que en realidad puedes ayudar a gente incluso. Te quedas ahí como flipando. ¿En serio? Buena gente aquí. ¿En serio? Vale. Veamos. Tenemos. Uno ahí. Otro aquí. Y mis robotrin ahí salen. ¡Hola, Arpi! Ja, 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 ja. Totalmente. Hostia, hostia. ¡Vale! ¡Hostia! Ha dicho, no me da la gana cargar. Y no voy a cargar. Vale, aquí tenemos uno Ahí tenemos otro El último, ¿dónde era? Ahí, vale Pues igual que Que con el otro No han sido muy originales de poner la forma de acceso a los monolitos, pero bueno Pero bueno ¿Y esta consola realista para qué es? Ah, para nada Dos monolitos gratis Yo soy feliz Pero porque, oye tío, lo de, hostia Vámonos de aquí Vámonos de aquí que el juego está diciendo No cargo, no me da la gana de cargarte Monolitos gratis, pero Pero por qué Porque entonces ya esto suma más el tema de que Boyle es Hitler Entonces O sea, en Boyle eran todos chungos Pero aquí Pero es que no en Boyle El resto El resto son o fáciles O no tienes que hacer nada Esto es maravilloso Te hace sombrita, ¿no? Más rica Ay, la sombrita Promesa del infierno Joder El buen nombre ¿Por dónde vive, chica? En Promesa del infierno Bueno ¿Quieres quedar conmigo? Bueno Me vienes a buscar bares ¿A dónde? A Promesa del infierno Mejor no Mejor no Mejor me voy Mejor me hago un colacao y me largo Es buen silicio ¿Qué es eso? Está marcado como... Vale, como mierda relicta Pero mierda relicta Si no hay nada A ver Vamos a matar a estos biches Se supone que es esto No lo sé Y quiero saberlo Bukkake alequina Bukkake alequina Vale ¿Y esto qué se supone que es? No tengo ni puti, eh O sea, no es ni ruina relicta Ni nada Es como... Yo estoy aquí de paseo No voy a dejarme de mierda Yo estoy aquí de paseo Soy un... Una tostadora relicta Ahí en potra Mira las dunas, tío Joder Mar de ataraxia Mar de ataraxia ¿Qué coño es eso? ¿Qué era eso? ¿Por qué subí y baja? Ay, Dios mío Oh, shit Es el arquitecto, ¿verdad? Sí Oh, shit ¿Puedo luchar con él de base? ¿Ya? O sea... Eh, activa los... No No sé Investe la anomalía en el Aden Habiturris, que es el que me hace en barra El pino de la tuya no sigue Y lo de la colonia, ¿dónde será? A ver Suministros médicos Busca activadores Suministros, activadores 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 Suministros Aquí no hay nada Pues lo de la colonia No está por ahí en ningún lado Bueno, pues vamos a... Está bajando Vamos a... Hostia, tío Si eso no es un arquitecto Si eso no es un arquitecto Que venga a Dios y lo vea A 20% ya Si eso no es un arquitecto Que venga... Bueno, esto es más un lugar para Satanás Este puto infierno Que venga Satanás y lo vea Míralo Hostia, que voy Ahí va Apargao 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 Vale, una ahí arriba Otra ahí arriba Y otra ahí arriba Que bien aparco, eh Mira, las huellas de la... Hostia, son molas Las huellicas de la rueda del... Nemete Pam, pam Y... Oh, que casualidad La misma forma Nooo Bueno, no, no es la misma Correcto Este se puede hacer Sin... Sin hacer nada Tendré que activar Oye, déjame en paz Ahora��고 Esa cupita Joder, joputa who, joputa Quá Quá La Qué 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 bird ¿Se activará solo? Dime que sí Hazme soñar el juego Hijo de puta Hazme soñar No, este es de los complicados No Vale, tenemos que completar estos tres Completando estos tres ya está todo listo Listo de papeles A ver, aquí hay uno de estos Este no se puede repetir Y este tampoco O sea, vamos a ver ¿Cuál es ahí? Tiene que ser Yo diría que este por cojones No, no lo sé Yo creo que sí, ¿no? A ver, la que sería Faltaría él Sí, sí, porque esta aquí no se podía repetir Correcto Vale, esta ya la tenemos Ahora ya con eso esta línea la tenemos también Que es Este Esta línea hecha también Vale Entonces Aquí nos faltarían estos dos por poner aquí Podrían ser cualquiera de los dos Tranquilamente La putada que podría ser cualquiera de los dos Podría ser cualquiera de los dos Vamos a colocar este aquí Y este aquí Y este aquí Por un poner, ¿vale? Podría ser cualquiera de los dos realmente, sí Vale Ahora sería rellenar esta Y con eso podíamos rellenar esta también A ver, aquí están estas dos Así que nos faltaría por pillar Esta Que podría encajar perfectamente Y entonces aquí iría Esta Que también podría encajar perfectamente Vale Vale, ahora ya con eso A ver, aquí hay una de cada tipo Sí Chupi Aquí la que faltaría Sería La que ya me acabo de pasar Sería esta Ahora ya podemos rellenar los huecos de aquí Con eso se ve Se ve todo lo demás Aquí la que faltaría Sería Esta Y así aquí faltaría Esta Pa, pa, pam Vale Aquí nos faltaría Bueno, podemos rellenar esta también Aquí faltaría Esta Todo, todo Aquí faltaría Esta de aquí Aquí faltaría Esta Mira, esta no se puede repetir Vale Pues aquí ya Esto está mal ya puesto Entonces sería al revés Esta aquí Y Esta aquí Vale Entonces aquí entraría Esta Que además encaja Y aquí La que falta Era esa precisamente Vale Pues de puta madre Vale Esto es de Sudokus Ya No como el primero Que tardé 16 horas En En hacérmelo Vete a tomar por culo Vale La entrada está aquí No puedo hacer viajes ¿Cómo? Estoy en combate ¿Con qué? ¿Con qué estoy en combate El juego? ¿No lo hice? Con eso Vale Con eso estoy en combate ¿Y con esto? Me acuerdo Me acuerdo El primer puta Sudoku No sabía Ni cómo hacerlo Ni cómo hacerlo Tal cual ¿Qué más me queda? Hay algún bicho más Por algún lado Vale Vale Joder Se está acoplando aquí Todo Dios Tío Otro más Joder Pues lo que falta Es que se acople Ese Mira ese Viene ahí corriendo En plan Yo también Yo también quiero Ojos Putas Yo también quiero Ojos Putas Mira dos Tío Que están viendo Ahí como locos Ya No Que ahí viene Otro más ¿Ya? ¿Puedo irme ya? No Míralo Tío Pero es que ¿Qué hay? ¿Un nido de bichos De estos aquí O qué? Tío Todos los putos Bichos De este Planeta ¿Me van a atacar Un retal de otro? ¿O qué? Me los imagino Ahí en cola Diciendo Me toca a mí Míralo Ya voy Chicos Esperadme Que me habéis pillado Cenando La madre Que me parió Mira que viene Otro por ahí Pero tío ¿Esta qué es? Oh shit Que se va a acabar Acoplando Que lo estoy viendo Mira que dispara Pero tío Que viene otro más Vete a la mierda Juego Pilla el maco Y vámonos Cagando hostias Son demasiados Raiders Me siento en Starship Troopers O algo así Tío Bueno ¿Cómo salgo yo con esto? Tú puedes Arpi Tú puedes Busco una forma De salir Haciendo el loco Vale coño Y vas a tomar por culo Y vas a tomar por culo Y vas a tomar por culo Joder No puedo todavía Pero tío Son infinitos Me van a seguir Toda mi vida Es raro tío Es como un espejismo De No esto no Es como el espejismo De De un De un arquitecto Madre de Dios Se han empezado A acoplarse Uno detrás de otro Lo que me dejo Es que yo también Quiero pelear Me cago en la puta Si mi primo La típica frase De si mi primo va Yo también voy Joder Vale ya está la cámara No van a sentar Antes de que aparezcan Todos los bichos Corre Corre Que empiezan a acoplarse Que lo veo Que lo estoy viendo Que van a empezar A acoplarse Un detrás de otro Seguramente Activaremos esto Y lo dejaremos Aquí Bueno no sé Tampoco Que me voy a encontrar Ni como de chungo Va a ser activar esto Activa la energía de emergencia Siempre es lo mismo Originalidad cero Con Con los reactores Bueno ¿Tienes que activar Tienes que activar El de esto Para activar Lo otro Oh dios Tiene un orden Y como es el orden Pues no lo sé Como es el orden Pues no lo sé Puede ser Que cada uno Desactive Creo que los acaba De desactivar Todos No entiendo No entiendo muy bien Esto Pero me lo acabo De hacer Puede ser Si no No Estaban los cinco Activos Vale no Este no está activo Tío Tío me cago En tu puta vida Cada uno Activa Uno O dos Así que tengo Que encenderlos Todos Ahora No Porque es de Me cago En tu puta Tío Vale Y este Puede ser Odio los puzzles Tío Lo eso Odio Vale A ver si activo Este Lo activo Todo Puede ser O si Vale no era tan complicado No era tan complicado Vale No era tan complicado Que bombazo Le ha metido No Joder Que bombazo Le ha metido En plan Que te calles Vale Esto tiene pinta De que va a haber Un destructor Al final Del sitio Este ¿Verdad? Vale Descolo Vale Vale Y Antes de hacer Mas inches Vámonos Vale Más miles Vale 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 ¡Suscríbete! A los bichicos, está muy bien. Vamos a que sigamos. Voy a poder llegar ahí saltando, ni de coña. No, entonces ¿cómo llego? No se activa ningún puente, entonces tiene que haber alguna consola por algún lado. La pregunta es ¿dónde? ¿Esta está abierta? No, no está abierta. ¿Coño, que viene una consola aquí? No, no está abierta. Vale. ¡No! Estoy bien. Mola porque parece que te vas... Parece que te vas a matar, pero realmente no te haces nada. Es como... ¡No! Bueno, da igual. ¡No! Bueno, da igual. Vale, a ver. Tenemos... Tenemos activada esa. Vale. Activar los puentes para activar las grandes. Vale. ¡No! ¿Y de qué me sirve esto? Joder, tío. Salta corriendo, por favor. No sé si es por aquí o este es el camino a la cámara donde está el destructor. Que sí, parece que siempre hay uno. En todas las putas cámaras de estas, pa' joder. Vale. Y con esto activamos... El de esto. Y esto activará la puerta, seguramente. Y todos happy. Correctísimo. Vale, torreta. Oh, sí. Ah, tengo que hacerlo mucho. A ver, yo si duro, pero si me... ...ya si me tiran dos de estos encima, pues no. a ver si puedo cargarme la puta torreta la torreta afuera ya la cosa va más tranquila joder y me he curado toda la vida lo cual está guay vale con esto que activo el puente puede ser no creo que ha activado un lado o no, no lo sé creo que sí, que he activado un lado y ahora tengo que activar otro o no he activado la puerta, vale pero sí, tengo que tirar por ahí ¿cómo tiro por ahí? vale, ya está esto va a estar lleno de enemigos correcto aunque no los veo, vale, están por arriba no sé si habrá una habilidad de... coño una habilidad de coño, correcto una habilidad de biótico de poder hacerlo de Cora de teletransportarte en cualquier momento primera vez estas hacen mucho daño por acá, no los sé desde Bueno, esos ahí No me están haciendo absolutamente nada Gracias al cielo Joder, más pronto lo digo Más pronto me dan un bimbazo Oye, déjame ¿Quién me dispara? ¡Aaah! Va, esos dos fuera Tío, 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 tío Árbol salvador, protégeme Proteja a tu señor Proteja a tu maestro ¡Aaah! ¡Aaah! Proteja a tu maestro Salta, coño Ahí arriba queda algo más Había una torreta Creo ¿Verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡No me jodas, puta agua de mierda! ¡No! Creo que ha hecho un auto guardado antes de... Justo después de la pelea Creo que sí Por favor Vale ¡Puta agua de mierda! Ya ni me acordaba De la guardia activa Esta de los cojones Si es la torreta esta Una vez matas a los enemigos Parece que la torreta Dice yo me retiro Ahora está de nuestro lado ¡Puta agua asquerosa! Tengo que... O sea, si hubiese tenido que... Luchar contra todos los enemigos otra vez No veas el cabreo El cabreito Pero es que habría sido una mala hostia muy gorda Vale Con esto activamos el puente de correr ¡Ay, madre de Dios! Vale Vamos a activar esto Salimos de aquí Y... Ya está Y terminamos el vídeo Ya yo todo el resto de... De la tarde A editar Como un campeón Y el siguiente vídeo Pues hacer Las misiones de este planeta ¡Woohoo! Y por suerte no hay destruct... Y ahora aparecen tres destruct... No, 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 no No, no, no Que lo he dicho de broma Que lo he dicho de broma Que lo he dicho de broma Que te va a dar sin tensión el juego Lo he dicho de broma Vale Son cuatro bichos de estos Que te van a dar sin tensión el juego Que no me metas un puto susto Por favor Que te van las putas intenciones Es una pena que solo te puedas poner en... Hacer estos directos tres cosas Porque tengo el rayo ahí Súper guay también y ya con el rayo ya sería letal, eh con los dos robots, rayo y y las bolitas de fuego sería ya la puta hostia porque el rayo paraliza y quita escudos en la hora de fuego quita un montón de vida y los dos robots ya mejorados al tope hacen la hostia de daño sobre todo el relicto parece una broma pero cuando pega el ataque bueno mete un daño brutal vale, vamos a activar esto y a correr como una puta ahhh ahhh hostia ahhh 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 algunas conexiones de interfaz na, no es difícil la única vez que fue semi complicado fue la primera que era como para ponerte en tensión y que te hicieses running no sabe por donde es por aquí no es verdad, voy a morir Voy a morir, no era por aquí Culpa mía Bueno, a ver si termino esto Que el video se me está alargando un montón Con la tontería No hay ni uno que no se me alargue, tío Siempre me pasa lo mismo Siempre me lío en algo chungo Pero es que es cogerla, no lo entiendo Cuando dice eso Vale, va por la derecha No es por la derecha, ¿verdad? No, no es por la derecha tampoco ¿No es por dónde? Amigo, vale, vale, vale No, vale, ya está Ya sé dónde, ya está, ya está Perdón, perdón, perdón No es ni por la izquierda, ni por derecha, ni mierda Es ahí detrás del puto árbol En plan, te vamos Te vamos a putear Para que creas que es por aquí Pero no, 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 no A la tercera para la vencida Como el padrino a tres Creo que no la he visto, o sí No sé Sí, sí, de cago que las he visto, joder Vamos Corre al árbol Detrás del árbol Acuerda Acuérdate Detrás del puto árbol Que no te engañen Dale Me va a matar Con el cerdo de la denga Paso igual a extensión de la colonia Creo que despeja el tubulo de los carroñeres Vale Lo he dicho Hasta que no hagamos Hasta que no hagamos Las principales de aquí Te jodes y bailes Y ahora Por haber hecho esto Que hemos logrado Que ahora La arena no queme Que la playa de la arena no queme No me parece mal Ah, la arenita está fresca Pues sí Pues sí Ahora ya la arena no quema Vale Pues lo dejamos aquí Y continuaremos En el siguiente vídeo Despejando Este mapa de misiones Nos vemos